Suscríbete Pero también es cierto que jamás he tratado de olvidarla Cuando muera, no quiero mensajes ganantes en mis redes sociales que nunca leeré Y suban fotos conmigo para demostrar que me querían Lo que me quieran decir, díganmelo ahora que miro y respiro Cuando muera, no quiero mensajes bonitos en mis redes sociales que nunca leeré Y suban fotos conmigo para demostrar que me querían Lo que me quieran decir, díganmelo ahora que miro y respiro Hay cosas en la vida que es mejor contárselas solo a Dios El alcohol es un solvente espectacular Disuelve familias, matrimonios, amistades, empleos, cuentas bancarias, neuronas Pero nunca problemas Carácter Es cenar con jugas y tratarlo con amor Aún sabiendo que te va a traicionar Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo eres invierno y solo primavera Que lo eso En esta vida, todos pensamos que el de junto está mejor Dije todos Hasta el de junto Estar quieto Estar quieto y no hacer nada Son dos cosas muy diferentes No puedo prometerte que voy a estar por el resto de tu vida No puedo prometerte que voy a estar por el resto de tu vida Pero si que voy a amarte por el resto de la mía ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Amájate de mí! ¿Te puedo llamar a Italia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sin gatos, mi casa estaría más limpia Mi cuenta tendría más dinero Pero mi corazón Mi corazón estaría vacío Entre más lugares conoces Más grande es tu mundo Entre más lugares conoces Más grande es tu mundo Más grande es tu mundo Entre más lugares conoces En un paseo por el mercado, ¿cuántas cosas hay que no necesito? Solo. Recuerda, a veces lo que no sucede en nadie, sucede en un día. Nunca pierda la fe y la esperanza. No. Es un hermoso lugar, que es para el centro. Gracias. Le pedí la respuesta al universo, a la ciencia y a Dios, y solo encontré silencio. El amor de tu vida, también eres tú. Cuídate. En 2011, Steve Jobs muere a la edad de 50.